Muy buenas tardes de nuevo desde este precioso entorno natural. Os voy a dejar también la ubicación, por más como suelo hacer cuando hago vídeos desde fuera, desde fuera de mi casa, os voy a dejar la ubicación de este lugar, de esta playa, muy cerca de donde he realizado otros vídeos también en exterior, en la descripción del vídeo. Por cierto, os lo digo alguna vez, de vez en cuando, yo creo que hay gente que me ve habitualmente, se agradecería mucho que le dierais a un me gusta y que le dierais también, o que comentarais qué os ha parecido el vídeo, si os ha parecido bien, si os ha parecido mal. Si no queréis darle a un me gusta y queréis darle a un no me gusta, pues también. No es obligatorio el que os guste algo que estáis viendo, que probablemente por lo que yo digo, por lo que sea, pues realmente no os está gustando. Bueno, el caso. Voy a comentar un poquito acerca del partido que tuvimos frente a la Real Sociedad. Nada nuevo, volvemos a perder. Estamos en descenso ya. Un arranque muy malo, muy, muy, muy malo. Se rompe además una estadística que también os voy a comentar, una estadística que teníamos muy buena y la hemos roto en este partido contra la Real Sociedad. Y ahora una salida muy complicada frente al Celta de Vigo. Quiero comentar un poquito acerca de esto, del post-partido frente a la Real Sociedad y del pre-partido frente al Celta de Vigo. Así que, y un poquito también de actualidad rojiblanca. Así que si queréis verlo, pues podéis continuar con el vídeo. ¡Gracias! 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 Nueva derrota en este caso frente a la Real Sociedad. Otro gran equipo como prácticamente todos los de primera división. Pero es que es verdad que por el calendario, pues prácticamente todos los buenos nos están tocando al principio y lo que queda, porque todavía no hemos jugado contra todos los buenos de primera división. Así que nueva derrota en lo que para mí no fue un mal partido del Granada. Bajo mi punto de vista hicimos una primera parte muy buena, muy correcta. Me recordó de hecho mucho de nuevo al equipo del año pasado. Tanto en lo bueno como en lo malo, porque hay que recordar también, porque ahora hay muchas quejas sobre los goles que recibimos y tal. Se le echa mucho la culpa al entrenador. Un entrenador que por cierto, ojalá pueda sacar, pueda hacer levantar cabeza al equipo porque es su profesión y yo de verdad lo veo que desea, desea agradar, aunque a lo mejor no lo hace de la forma a la que todos, a lo que todos nosotros nos gustaría. Pero bueno, ojalá pueda levantar esta situación y lo que estaba comentando, se le achaca por ejemplo muchos fallos defensivos, muchos goles recibidos al entrenador y hay que recordar que el año pasado ya fuimos el equipo más goleado de primera división, que probablemente de este dato muchos no se acuerden. El equipo más goleado de primera división, aunque es verdad que en la clasificación nos quedamos décimos, noveno o décimo, que es maravilloso, yo firmaría ser siempre el más goleado de primera división si al final tenemos ese resultado, si acabamos en ese puesto de la clasificación y disfrutamos tanto como lo hicimos el año pasado en las tres competiciones además, tanto en Liga, como en Copa de Rey, como en Europa League. Ya digo, no me pareció mala primera parte, me pareció de hecho muy buena primera parte, pero sí que es verdad que en la segunda parte salieron las cosas malas que ya teníamos del año pasado, es decir, recibimos goles con mucha facilidad a pesar del gran portero, ojito, a Maxi o a Max como se le llama aquí en Portugal, ojito, porque qué porterazo hemos fixado ahí. Es verdad que todavía le quedan cosas por pulir, es joven, por ejemplo el balón con el pie yo creo que debería de mejorarlo, también a lo mejor está demasiado bajo palo y además tiene que aprender a hacer mejores salidas, pero está claro que bajo palo, los reflejos, la planta que tiene, lo grande que es, es un porterazo, o sea, ahí tenemos portero de garantías para muchos años y esperemos que cuando deje de formar parte del Granada sea porque se haya producido una venta buena, que haya producido buenos réditos para el club. De nuevo partido muy discreto, por no decir malo, de Arias, jugador que al final funcionará, a pesar de eso creo que fue una mala operación, como ya expliqué en su momento, una mala operación la que se hizo con la venta de Fulquier, que es un jugador nuestro integrado y cambiarlo por un jugador cedido por una temporada sin opción de compra, que al final va a funcionar pero que cuando funcione, pues lo vamos a perder. En realidad lo que vamos a hacer es fabricarle o recuperar un jugador, vamos a recuperarle un jugador al Atlético de Madrid del que luego nosotros no vamos a sacar ningún beneficio y ellos no, pero seguro que Arias al final funcionará. No entiendo por qué no juego Kini, porque Kini en este momento, aunque Arias funcionará, pero Kini en este momento lo está haciendo muy bien, entiendo por lo que dijo Robert Moreno que será por tema de descargar un poco los minutos, ya que ahora viene otro partido frente al Celta de Vigo, también con poco descanso. Por cierto, el Celta de Vigo jugó el martes y nosotros el jueves. Se quejó Piqué del Barça, del poco descanso que tenía y tal. Pues lo mismo le está ocurriendo, lo mismo le está sucediendo al Granada y no hay quejas. A veces los jugadores de los grandes equipos se piensan que las desgracias solamente lo ocurren a ellos cuando les ocurren unas poquitas. Claro, eso es porque no están acostumbrados a que se les trate mal. Ellos están acostumbrados a que se les trate bien y cuando algo no les viene y como a ellos no les cuadra, pues se piensan que son los más desgraciados del mundo. Lo típico de unos niños mal criados, ¿no? Pues un poquito eso es lo que les ocurre. Derrota. Nos metemos en puestos de descenso. Encima, el Alavés en esta nueva jornada le gana al Atlético de Madrid, con lo cual ya no ha alcanzado en puntos. Y ahora jugamos contra el Celta de Vigo. Celta de Vigo que tiene al grandísimo jugador, pero igual de grandísimo de jugador que es, es de tonto. Diego Aspas es muy tonto. Todavía seguro muchos recordamos aquella eliminatoria que tuvimos frente a ellos en la que a lo mejor de forma fortuita le dio una patada en la cara, aunque no fue tan fortuito, le dio una patada en la cara al otro gallego también, en porterazo que el que tuvimos, Roberto, que hará comentarista, del que, por cierto, también me gustaría hablar porque me gustaría que se decantara más por el Granada, en realidad, de lo que lo hace. Ese sería un tema interesante también, porque los clubes también crecen... Un tema interesante para tratar en otro vídeo, porque los clubes también crecen cuando los rodea aficionados a ese equipo en todos los ámbitos, ya sea en lo periodístico, en lo social, jugadores, por supuesto, jugadores aficionados, cuanto más aficionados se tenga mejor, todo eso hace crecer al club. Y es una pena que un jugador, por ejemplo, como Roberto, que los mejores años de su carrera los pasó en el Granada, no se decante por el Granada y entiendo que él quiere ser parcial, lo entiendo, por la profesión que quiere ejercer, pero me gustaría que se decantara, yo como Granadenista, claro, me gustaría que se decantara un poquito más por el Granada. Aquella eliminatoria, donde a Iago Aztas, pues, fue eliminado y a partir de aquel tiempo, de aquella eliminatoria, pues, ha mandado a callar en varias ocasiones a los Cármenes, en fin, hay historias del Granada con un jugador como él, que es buenísimo y espero que no funcione este lunes, porque lo tenemos fastidiado. Visita muy complicada, yo casi quedaría por bueno el empate, aún siguiendo estando en defenso, casi quedaría por bueno el empate, porque es una visita muy complicada. Lo dicho, ojalá, ojalá Robert Moreno de verdad pueda ya arrancar al equipo, porque a pesar de lo que escucho y leo por algunos sitios, yo creo que hay plantilla más que suficiente para no sufrir. He hecho mucho de menos, es verdad, a jugadores como Kennedy, por ejemplo, de hecho, es el que me ha hecho de menos, el cómo rompía la defensa, un jugador así se echa mucho de menos, es por eso por lo que tampoco veía bien la venta de Maxis, porque es el único jugador de ese estilo que nos queda en la plantilla, por lo menos no veo bien la venta, hasta que no podamos asegurar un recambio con un jugador de esas mismas condiciones, que podría ser, por ejemplo, en el mercado de invierno. Pero bueno, a pesar de eso, a pesar de que hay jugadores que ya no tenemos, a pesar de que Monchu no funciona, no acaba de arrancar, aunque yo creo que es buen jugador, pero bueno, se habla también de que está teniendo malas juntas, esperemos que eso no le afecte en lo profesional. A pesar de todo, yo creo que tenemos plantilla para salir de ahí abajo, yo creo que tenemos plantilla más que suficiente y bueno, firmaría, firmaría el estar un puntito por encima fuera del defenso después del partido frente al Atlético de Madrid, si lo jugamos por el parón de selecciones, que veremos a ver lo que ocurre, porque la Liga pidió aplazamiento de ese partido, pero no pidió aplazamiento del partido que jugamos frente a la Real Sociedad el año pasado, que tuvimos que jugar con juveniles. Pero bueno, a ver, tiritos ahí para te vas como siempre, a ver lo que ocurre. Bueno, ojalá podamos disfrutar ya este lunes de una victoria y podamos seguir mirando hacia adelante y no sufrir tanto en la clasificación, me refiero, porque en los partidos en el fondo a los granadenistas nos gusta sufrir, pero en la clasificación no sufrir tanto como ya empezamos a hacer ahora de nuevo, que ya tiene mala folla, los buenos años que hemos tenido sin poder ir a los cármenes, volvemos a los cármenes y todavía no hemos visto una victoria. Lo dicho, adelante, hay que ser positivos, seguramente saldremos de esta y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.